Cuando era menor, todo era diversión, jugábamos todos los días, hoy yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra. Así que le decimos también a este maravilloso deporte del rugby, bienvenido a Magdalena, bienvenido a Liva, bienvenido al Perú. Carga de fe, que el espíritu necesitan, en el campo, el mar o en plena ciudad, cualquiera sea tu condición, todo lo cura la emoción. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, que en el alma hay mucha energía, yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, que en el alma hay mucha energía, yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra. ¡Gracias!